¿Qué es los animales que están más explotados y más infravalorados de nuestro planeta? Yo hoy he venido a hablar de los animales que están más explotados y más infravalorados de nuestro planeta. Estos animales de los que hoy yo quiero hablar son criaturas inteligentes, sociales, sensibles y tienen las increíbles capacidades, por ejemplo, de usar herramientas, colaboran entre ellos y tienen memoria. Y algunos incluso son capaces de reconocerse en un espejo. Imagino que con esta descripción que os estoy dando la mayoría pensaréis que hoy he venido a hablar de los grandes simios, de los elefantes, de los delfines. Pues no. Hoy he venido a hablar de los peces. Y de hecho, yo hace poco tiempo que trabajo sobre peces, desde hace poco y durante 10 años, yo me dedicaba a la investigación científica en el campo de la microbiología marina porque a mí siempre me ha fascinado la inmensidad de los océanos y sus desconocidos habitantes. No sé si lo sabéis, pero los océanos son el ecosistema más grande de la Tierra. Ocupan el 70% de la capa terrestre. Y como dato curioso, os diré que el 50% del oxígeno que respiramos proviene de los océanos, concretamente de los microorganismos que hacen la fotosíntesis. Y aquí os he puesto un par de fotos para que os hagáis una idea de cómo son. Pero a pesar de la importancia de los océanos, conocemos aún muy poco de cómo funcionan y de sus desconocidos habitantes. Para que os hagáis una idea, se dice que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de nuestros océanos. Y por eso yo me dediqué durante tanto tiempo al estudio de los microorganismos del mar. Pero desde hace poco, me dedico junto a varios compañeros de la ONG Compassion in Wolf Farming, que es una ONG que se dedica a la protección de los animales y que en español quiere decir compasión en el mundo de la ganadería industrial, nos dedicamos al estudio y a la protección de los otros grandes desconocidos organismos acuáticos, que son los peces. Yo decidí hacer este cambio en mi carrera profesional y a la vez en mi vida, porque yo siempre he sido una gran apasionada y una gran admiradora de los animales y del mundo animal. Y me preocupaba, pero sobre todo me indignaba muchísimo cómo tratamos hoy en día, mejor dicho, cómo maltratamos hoy en día a los animales. Los peces son los animales que menos valoramos del planeta y además siempre han generado, bueno, no han generado mucho interés ni mucha curiosidad por el público en general. Pero yo hoy os quiero mostrar que son animales igual de curiosos, de interesantes y de inteligentes como el resto. Y espero con ello que podáis despertar vuestra admiración, vuestra curiosidad, pero sobre todo vuestro respeto hacia ellos, porque yo creo que se merecen la misma consideración y la misma protección por parte de nosotros. Los peces son seres sintientes y perciben su alrededor, se adaptan a su entorno y tienen un amplio mundo sensorial. Yo no sé si os lo habéis planteado nunca, pero los peces ven debajo del agua y ven tan nítidamente como nosotros vemos en el aire y ven en color, incluso ven más colores que nosotros. Los peces también oyen debajo del agua, aunque no tengan orejas, pero si no tienen orejas es porque no las necesitan, porque el sonido se transmite mucho mejor en el agua que en el aire. Los peces también tienen el sentido del gusto y lo sabemos porque tienen papilas gustativas como nosotros en la lengua, pero también las tienen en el labio y en el hocico. Y los peces también tienen sentido del olfato, un fino sentido del olfato, que es muy útil para los peces que son migratorios para orientarse. Además de estos sentidos, los peces también tienen otros sentidos que nosotros no poseemos. Por ejemplo, los tiburones, las mantas y las rayas tienen el sentido de la electrorecepción, es decir, que pueden generar y percibir la electricidad. Otros peces tienen sensores que les permiten detectar los cambios de presión del agua y los cambios de vibración del agua. Eso les permite también orientarse, evitar colisiones y también pueden detectar, gracias a estos sensores, los peces que nadan a su alrededor. Pero no solo detectan el pez, sino también el tamaño y a la velocidad que va. Y curiosamente, otros peces también tienen unas células que les sirven como brújulas. Estas células detectan los campos magnéticos de la Tierra y entonces permite a los peces migratorios orientarse. Pero aparte de todo este gran mundo sensorial que tienen los peces, los peces también tienen comportamientos muy inteligentes y muy complejos. Sabemos que los peces, muchos de ellos son sociales, viven en grupos y no son aleatorios. Tienen jerarquías y se reconocen entre ellos. Y como decía, no son grupos aleatorios, se coordinan para nadar juntos. Los peces también juegan. Los peces hacen rituales de apareamiento entre machos y hembras. Y los peces tienen buena memoria. La típica frase que decimos para referirnos a alguien que tiene mala memoria, decimos, tienes memoria de pez. Bueno, pues eso es un mito y es completamente erróneo. Los peces tienen muy buena memoria. De hecho, los peces son capaces de aprender, como este pez arquero que vemos aquí, que ha sido entrenado para distinguir entre diferentes caras humanas y lo adiestran igual que adiestraríamos nosotros a nuestro perro. Le dan premios de comida. Cuando acierta la cara que tiene que reconocer, recibe un premio de comida. Los peces también cuidan de sus crías. Aquí vemos una especie que es un cíclido que introducirá a todas sus crías en el interior de su boca para protegerlas de un posible depredador. Esta madre es capaz de estar dos meses sin comer para proteger a sus crías. Y los peces usan herramientas. Aquí vemos otra especie de cíclido que está cogiendo una concha. Para intentar abrirla, lo que usará es el borde de una piedra que la golpeará para poder abrir la concha y comer su interior. El comportamiento de utilizar herramientas, hasta hace poco, se creía que era exclusivo de humanos porque es un comportamiento muy complejo. Pero recientemente hemos visto que muchos grupos animales lo pueden realizar y entre ellos los peces. Este pez sabe perfectamente lo que está haciendo. No es un comportamiento aleatorio. Y sabe por qué lo está haciendo y con qué finalidad lo hace. De hecho, repetirá el comportamiento hasta que sea capaz de abrir la concha. Y los peces también colaboran entre ellos. Como este mero y esta morena que colaboran para cazar. El mero ha detectado presas dentro de la roca, en los agujeros de la roca, y avisa a la morena que gracias a su forma alargada podrá introducirse dentro de los huecos y hacer salir las presas. Y así los dos serán capaces, bueno, intentarán cazar las presas. Este comportamiento de colaborar entre especies es muy raro en el mundo animal. La capacidad de comunicarse entre dos especies diferentes. Pero en cambio sí que suceden los peces. Y el problema de los peces es que no los vemos ni los imaginamos como yo os los estoy describiendo hoy. Si yo, por ejemplo, os nombro la palabra atún, seguramente a la mayoría se os vendrá a la cabeza la lata de atún. Pero a pocas personas se les viene a la cabeza el animal que es el atún. Y el atún es un animal que puede llegar a medir 3 metros, pesar 700 kilos, y es uno de los animales acuáticos más rápidos que existen. Puede llegar a alcanzar los 80 kilómetros hora. Incluso pueden sumergirse a mil metros de profundidad. El atún es uno de los grandes depredadores de nuestros océanos. En cambio, cuando pensamos en el atún, pensamos en la latita de atún. Y lo mismo sucede si yo, por ejemplo, os digo la palabra salmón. A la mayoría se os viene a la cabeza el filete de salmón, el sushi de salmón. Pero pocos pensamos en los animales que son los salmones. Y el salmón es un animal muy interesante y muy curioso. Son animales migratorios que llegan a nadar miles de kilómetros a lo largo de su vida para retornar al río donde nacieron y desovar, es decir, poner los huevos. Y si pueden hacer eso, es gracias a su fino olfato que les permite reconocer el camino a casa. Y la gran pregunta la he querido dejar para el final. Y para mí la pregunta más importante, y que quiero que reflexionéis sobre ella hoy, es ¿son capaces los peces de sentir dolor? Y la respuesta es sí, los peces son capaces de sentir dolor. De hecho, los peces tienen los mismos sensores del dolor que tenemos nosotros y se ha comprobado científicamente que reaccionan al dolor como reaccionamos nosotros. Y que incluso muestran alivio si les suministramos, por ejemplo, morfina. Por lo tanto, cuando pescamos y utilizamos ganchos para pescar, este pez está sintiendo dolor. Es posible que nosotros no percibamos ese dolor porque el pez no lo expresa igual que otros animales o el pez no puede chillar. Pero que nosotros no podamos identificar ese dolor no significa que no exista. Además, los peces, aparte de sentir dolor, los peces se estresan cuando, por ejemplo, los sacamos del agua o los manipulamos. Muchas de las prácticas habituales de las piscifactorías incluyen procedimientos que estresan muchísimo a los animales. En las granjas de peces, las densidades suelen ser muy altas y esto estresa a los animales porque son incapaces de reproducir su comportamiento natural. Además, en las granjas de peces manipulamos a los animales, por ejemplo, para la extracción de huevos. Y a la hora del sacrificio, capturamos a los animales con estas redes, los sacamos fuera del agua y el método más habitual de sacrificio de los peces es introducirlos en estos tanques con agua y hielo directamente sin anestesia. La mayoría de estos animales morirán por asfixia y esto será una muerte lenta y dolorosa. Los peces fuera del agua sienten lo mismo que nosotros dentro del agua. Se asfixian, se ahogan. Pero los peces pueden llegar a tardar en asfixiarse mucho más tiempo que nosotros. Pueden ser minutos, pero incluso horas. Aquí vemos cómo los peces llegan a ser empaquetados que siguen vivos. Y este vídeo que os puedo mostrar es gracias a una de las investigaciones que hicimos desde nuestra ONG. Este pez lleva aquí una hora y media y sigue vivo, empaquetado y vivo. Yo creo que esto es una muerte cruel y que no deberíamos permitir que esto sucediera. Creo también que los peces se merecen una muerte digna y con una muerte digna me refiero a una muerte sin dolor, sin estrés y sin sufrimiento. Esto es lo que sucede en algunas de las granjas de peces, pero si hablamos de los barcos industriales de pesca, la situación no es mucho mejor. Los barcos de pesca están dotados de estas redes gigantes que en un solo día, con una sola red y un solo barco, llegan a pescar millones de animales. Después del estrés de ser capturados en el agua y ser subidos a bordo, la mayoría de estos animales siguen vivos. Estos animales morirán por asfixia, algunos por aplastamiento, a otros se les revientan los órganos por los cambios de presión del agua al subirlos a bordo. Cuando los subimos a bordo, siguen vivos, muchos de ellos. Y seguimos trabajando y manipulando las redes cuando los animales siguen vivos. Aquí vemos tres personas que están andando encima de la red cuando el animal sigue vivo. Si esta red estuviera llena de cachorritos o gatitos, estaríamos escandalizados. Pero como son peces, nos da igual. Nos parece de lo más normal. El número de peces que matamos anualmente es desorbitado. Para que os hagáis una idea, matamos 4.000 millones de mamíferos para el consumo humano anualmente. Si hablamos de ave, sacrificamos 70.000 millones. Y aquí incluyo pollos, patos y pavos. Pero si hablamos de peces, tengo que cambiar la escala. Porque el número es muchísimo mayor. Estamos hablando de 30.000 billones de animales que sacrificamos anualmente. Yo no sé vosotros, pero para mí, hacerme una idea de qué representa este número es casi imposible. Entonces, os voy a hacer una comparación. Este número equivale a más de 140 veces la población mundial. Es decir, que al año matamos en números de peces más de 140 veces la población mundial. Esto es una masacre. Yo espero que con la charla que os he hecho hoy haberos convencido de que los peces son seres sintientes y que ahora los veáis como los animales inteligentes, complejos e interesantes, que son inteligentes. Y con ello me gustaría convenceros de que merecen el mismo respeto y la misma consideración que el resto. Y cuando hablo también de protegerlos, no me refiero únicamente de protegerlos a nivel poblacional. Es decir, de que nos preocupemos de que el día de mañana sigamos teniendo poblaciones de peces para seguir pescando y para seguir consumiendo. Sino que a mí me gustaría que nos preocupáramos de los peces también a nivel individual. Porque yo creo que cada vida cuenta y que nos tendríamos que preocupar de su bienestar y de su sufrimiento. Y creo que ellos merecen una vida y una muerte digna. Por lo tanto, hoy os invito a redescubrir los peces. ¡Gracias!